Pues amigos, vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que hablar. Y ya les he dado un adelanto. Y el adelanto es la noticia de Vox Populi, que yo creo que es un auténtico bombazo. Nervios en Moncloa. Pedro Sánchez precipitó el abrazo con Yolanda Díaz ante el frenazo de Pusdemont. Dice, Pedro Sánchez ha tenido que realizar esa escenografía con Yolanda Díaz ante el silencio de Carlos Pusdemont. Las fuentes consultadas en el Ejecutivo reconocen en privado la premura con la que se organizó el acto. El candidato socialista a la investidura quería tener firmado el acuerdo con Sumar antes de que trascendiera el bofetón de los independentistas más acérrimos que proponieron al expresidente catalán en la consulta del Consejo de la República que querían bloquear la investidura de Sánchez. Además hay fuentes de alto nivel de Moncloa que reconocen que el acto con el que el PSOE y Sumar escenificaron su acuerdo solo buscaba presionar al resto de socios para acelerar los otros pactos a la espera de Waterloo. Todo parece indicar que la negociación con Jun sigue enquistada. El plan de Moncloa era cerrar el acuerdo con Sumar, el último. Es más, una ministra dijo en conversaciones con este diario que dado que era el más sencillo sería el que llegaría más tarde. Pero ahora Moncloa celebra que haya sido el primero. Los grupos parlamentarios siguen trabajando y la comisión negociadora también. El primer acuerdo tenía que ser este. La transparencia llegará cuando tenga que ser. Lo importante es que las cosas vayan saliendo bien. Pero cierto es que tres semanas después de que el rey encargara a Pedro Sánchez buscar apoyos para ser investido, los nervios siguen instalados en Moncloa y en el Partido Socialista Obrero Español. Tanto que se han visto obligados a organizar la paraefrenalia con Yolanda Díaz para provocar una suerte de efecto cascada que mueva al resto de socios de Sánchez, especialmente a Puigdemont, aunque por supuesto también a Esquerra Republicana, el PNV y el resto de aliados de la mayoría de estos últimos cuatro años. Poco a poco Sánchez ha roto cada uno de los plazos que puso en el calendario para explicar la amnistía, que no deja de ser otra cosa que su llave para permanecer a los mandos del país. En septiembre el aparato de persuasión del Ejecutivo se encuadraba en que era el momento de Alberto Núñez Fijó, pero tanto no era oportuno enfocarse en la medida de gracia porque removería al Partido Socialista. Pues ahí lo tenemos amigos, ahí lo tenemos. ¿De qué estamos hablando? Si Sánchez lo tuviera ya cerrado, ya habría fecha de la investidura. Están hablando que es el 5, que es el 6 de noviembre, pero de momento no lo tiene cerrado. Y ojo, que una de las cosas que pedía Puigdemont era la amnistía y no le va a dar tiempo a aprobar la amnistía. Y ya le hemos dicho que Puigdemont ya ha frenado en varias ocasiones la amnistía. Por lo tanto, esta felicidad falsa, como los euros de madera de Sánchez y Yolanda Díaz, esperemos que sea una falsa felicidad. Tenemos al otro lado de Sky nuestro querido Fran Simón. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jesús Ángel? Muy bien. Don Fran, bueno, primero recupérese de ese hombro que me han dicho que lo tiene dañado. Sí, tengo aquí, lo tengo apoyado en la mesa porque... Estamos preparados, usted con el hombro y yo con la pierna. Vaya, hay que cuidarse, pero es que con los disgustos que nos da este gobierno, de verdad, en fin. Don Fran, estamos viendo nervios en Moncloa. ¿Y cree usted que Sánchez precipitó esa foto con Yolanda Díaz porque buscaba presionar al resto de partidos? Y luego, sobre todo, otra pregunta. Puigdemont ya, en varias ocasiones, ha frenado ya la embestudura de Sánchez. Y los tiempos de Sánchez cada día son menos. ¿En qué situación ve usted todo esto? Bueno, pues lo primero decirte que espero darte alguna exclusiva esta noche, ahora con las cosas que te voy a ir contando, ¿verdad? Pero lo primero decirte que, evidentemente, a esta hora, en este minuto, por decirlo así, no hay investidura de Sánchez. No hay por varios motivos. Primero, Puigdemont, y ya sabemos, eso lo sabe todo el mundo, que las bases han decidido que no quieren pactar con el PSOE. Y eso les genera un problema importante. Segundo, y esto, no sé si lo sabíais, pero me cuentan, me dicen, que el ser este tan mal nacido, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, quiero hacer entender a los televidentes quién es Gonzalo Boye. Gonzalo Boye es un abogado que se sacó el título de derecho en la cárcel porque ha sido condenado por ayudar a ETA. Estuvo muchos años, creo que fueron 13 o 14. Pero, ojo con esto, actualmente está imputado en un juzgado por blanquear el dinero a Sitomiñanco, quiero decir, de las drogas. O sea, un especímen de mucho cuidado. Me cuentan que Gonzalo Boye está mandando, mandando y mandando y mandando documentación a Cándido Condepumpido para ver cómo pueden encajar lo que ellos quieren encajar. Que no es nada fácil. Y eso no está facilitando absolutamente nada porque, claro, el encaje de las cosas que pide, evidentemente, un terrorista y un amigo de los narcotraficantes, y ya no digo nada, un enemigo de España, pues no es fácil encajarlo, ¿verdad? Entonces, sabemos que se están enrocando. Lo sabemos y sabemos que no hay ahora mismo esto. Pero es que el PNV ha puesto el grito en el cielo con el acuerdo firmado entre PSOE y Yolanda Díez. O sea, la mujer cohete se ha creído que es de verdad la vicepresidenta de este país y que puede hablar en nombre de todos. Claro, ellos hablan en nombre de los ciento cincuenta y pocos escaños que tienen. Pero es que necesitan el apoyo de todos. Ojo, ¿eh? De todos. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú qué crees que va a pensar el PNV cuando tenga que empezar un partido de derechas, cuando tenga que tragarse todo lo que se ha firmado, que ya les ha dicho que no, a la coalición de Sumar y PSOE? Pues yo, mira, Fran, te voy a decir una cosa. Llevo, yo siempre he sido de la opinión, contraria a la tuya, de que Sánchez tenía un 70% y un 30% de sí y un 30% que no. Pero es verdad que he ido informando a lo largo de este mes de que cada vez se le complica más la investidura a Sánchez. Y siempre he visto el franco del PNV. Ahora hemos comentado el franco de Podemos y luego lo comentaremos más, que está en clara rebeldía. Puigdemont ya lo ha dicho en cuatro o cinco veces, ya le ha frenado la investidura a Pedro Sánchez. Entonces, claro, si nos ceñimos a los datos objetivos, tiene usted toda la razón del mundo. Y aparte, el PNV, ¿cómo va a aceptar como un partido de derechas que defiende a la burguesía vasca lo de las 35,5 horas, lo de los aviones que no pueden ir de un lado a otro y todas estas memeces de las comunistas? Claro, es que, como tú bien dices, Jesús Ángel, las memeces de la mujer cohete y del loco Falconetti hacen que, por ejemplo, desaparezca el puente aéreo. Fíjate tú qué tontería, ¿verdad? Bueno, el puente aéreo da de comer a mucha gente y conecta a Barcelona con Madrid, que es súper necesario, para hacer negocios. Claro, se nos olvida de que estos de Ciu, digo Ciu, pero son los de Puigdemont, etcétera, etcétera, son también de derechas. Claro, es que estamos locos. Es que estamos locos. Tú no puedes prometer el sol y la noche al mismo día, en el mismo tiempo, a las mismas personas. ¿Por qué? Porque no se puede. Entonces, en el caso muy raro, porque yo cada día veo más difícil que salga la investidura... Espera, don Frank, es que se nos ha metido alguien en la llamada. A ver, ya, a ver si la arreglamos. ¿Tenía usted una llamada de alguien o qué? No, no, que va, que va. Ahora, ahora, ya la tenemos. Salía la mitad y la mitad no. Salía otra persona que no era usted y se ha metido la llamada de Skype. No sé quién era, desde luego. Me imagino que sería otra invitada del programa. Pero, a ver, lo que es importante, y quiero que quede claro esto, es que hoy en día, cada día que pasa estoy más feliz, porque veo que las posibilidades de que Pedro Sánchez, Falconetti y la mujer cohete de vicepresidenta están más difíciles. Lo que hicieron ayer fue fuegos artificiales. También es verdad que es mi deseo personal, pero esos fuegos artificiales, como animando a los demás a que se animen, ojo que habrá más, no lo pueden hacer, porque escenificar todo esto con los con ETA les puede sentar mal, pero sí que lo van a hacer y están intentando escenificarlo con Esquerra, que de esto que vaya por delante. En fin, yo espero que dentro de poco esto se solucione y volvamos a tener unas elecciones y España sea consciente de, primero, vamos a intentar que no nos roben las elecciones y, segundo, votar a la derecha, que es la única salida que hay. Uno cuando dice, ¿es usted de derecha? Dice, pues sí, es que soy un revolucionario, ¿verdad? Porque esta gente está muy locos. Pero bueno, el resumen es que encima Gonzalo Boye, que están pidiendo no solo la amnistía de un tema político, de sus delitos, de sus propios delitos. Ojo con esto, que es que hay miles de personas que se están metiendo en este saco, que no tienen nada que ver con esto y que han cometido delitos económicos muy graves. Entonces, en fin, ya veremos. Y no podemos, por favor, aceptar la palabra amnistía ni todo lo que conlleva, no podemos normalizarlo. Que a lo mejor es lo que quieren que hagamos, que lo normalicemos. No lo hagamos porque es algo ilegal y que va en contra de nuestro país. Pues, don Fransimo, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y recupérese usted lo antes posible. Lo mismo le deseo, recupérese pronto. Muchas gracias.